Bueno, continuamos con más protagonistas aquí en el Foro Iberoamericano de la Rábida, en esta tercera y última jornada de presentaciones de Fitur. Acabamos de ver la de San Silvestre de Guzmán. Estamos con el alcalde de esta localidad andevaleña, José Alberto Macarro. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Sabemos además que prácticamente recién llegado de Madrid, donde has estado en Fitur durante estos días, y ahora aquí para presentar este acto que tiene como protagonista a tu localidad, San Silvestre. Sí, bueno, hemos estado acompañando a la Diputación y a Huelva como mancomunidad, también como ayuntamiento, y ahora es el turno de San Silvestre, hemos presentado este proyecto que yo creo que es bastante ilusionante y atractivo. ¿Qué sensaciones, qué regusto le ha dejado al alcalde ver esta presentación? Bueno, yo creo que ya no solo a mí, sino yo creo que ha gustado bastante. Es un acercar el pasado al futuro para seguir construyendo futuro, yo creo que es algo importante en todos los municipios, pero en los territorios como el Andévolo yo creo que es algo importantísimo. Proyecto en el que se conjuga el pasado y las nuevas tecnologías. Podría parecer una contradicción, pero es todo lo contrario. Totalmente, yo creo que es algo atractivo y bueno, lleva a la ciudadanía lo que vivieron nuestros antepasados con los molinos harineros, es importante acercarle a la gente como vivían en 1900, a través de las nuevas tecnologías yo creo que es un paquete bastante atractivo de cara al turismo y de cara a Andévolo. ¿Qué importancia le da el ayuntamiento a lo que es el patrimonio en términos turísticos? Bueno, yo creo que es el eje fundamental del día a día, del presente y del futuro. Yo creo que marcado a las estrategias que estamos llevando a través de la Mancomunidad y de la Diputación, acercando el Andévolo y ofreciendo nuestro destino a toda la provincia y a la vecina Portugal, yo creo que es el eje fundamental, yo creo que es importantísimo. ¿Cómo se presenta alcalde este 2022? Bueno, esperemos que cargado de trabajo, mucho trabajo, tenemos muchos proyectos que desgraciadamente se han visto un poco paralizados por la pandemia y marcando una estrategia ya no solo de turismo sino de conocimiento en general de todas las áreas porque el 2022 puede ser un año bastante bueno. Pues alcalde, muchísimas gracias, enhorabuena por esa presentación y ojalá que en términos turísticos cosechemos los mejores resultados. Muchísimas gracias a ustedes. Pues las palabras del alcalde de San Silvestre de Guzmán, de José Alberto Macarro, valorando la que ha sido sin duda una de las presentaciones más atractivas de todas las que hemos podido presenciar aquí en el Foro Iberoamericano de la Rábida. Gracias. 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 San Bartolomé de la Torre, municipio Feliz 365. Un lugar en el que cuidar el cuerpo y la mente. Un espacio de bienestar para disfrutar de un estilo de vida saludable. Cerca de las personas, conectando y compartiendo. Sintiéndote querido y acompañado. Un sitio único en el que siempre hay razones para crecer y aprender. En el que la educación se orienta a la felicidad y al bienestar de las personas. Avanzando, mejorando día a día. Generando oportunidades dignas y de calidad. Un municipio lleno de historia, tradiciones, ocio y cultura. Respetuoso con su entorno y comprometido con su gente. Con la ilusión de ser mejores cada día y la determinación para conseguirlo. San Bartolomé de la Torre. El regalo de vivir y ser feliz. Bueno, pues continuamos con más presentaciones. Estamos con Beatriz Arazo. Ella es la concejala de turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre. Municipio andevareño que no ha querido tampoco perderse esta cita con Fitur. Concejala, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, muy bien. ¿Satisfecha con el resultado de la presentación? Muy contenta, muy contenta. Creo que hemos transmitido y hemos hecho visible nuestra intención, que era en esta edición, en temas de vida saludable, sostenibilidad, en nuestros espacios, recursos naturales, creo que estamos bastante contentos con el resultado. ¿Cómo de importantes son las políticas de turismo en el Ayuntamiento de San Bartolomé? Pues, como hemos comentado, es uno de nuestros ejes principales tanto el turismo local, como el provincial, como el de Andalucía o el nacional. Estamos y así hemos apostado por potenciar un poquito este desarrollo y atraer un poquito y que nos conozcan y nos visiten. ¿Deporte, naturaleza, estilo de vida saludable? ¿Lo tiene todo? Lo tenemos todo, lo tenemos todo. Tenemos unos espacios naturales increíbles que están por descubrir y yo creo que van a sorprender. Perfecto, pues nada, concejala. Muchísimas gracias y ojalá que en este 2022 cosechen todos esos éxitos que están buscando y sobre los que están trabajando. Muchísimas gracias a vosotros. Pues la valoración de la concejala de turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, otro de los municipios que hoy se ha promocionado aquí en el Foro Iberoamericano de la Rávida. Gracias. 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 Chucena, tierra fértil y generosa, ha cultivado durante siglos su esencia vinatera, heredera de vinos milenarios que han recorrido los caminos de ida y vuelta de los tiempos desde la antigua Roma, porque el vino forma parte de la propia sangre de Chucena. es origen y tradición. es origen y tradición. El rey sabio confió en los chuceneros para que custodiaran con celo esta cultura regalada por Dioniso. desde entonces se ha transmitido de padres a hijos este arte, este amor por la tierra, un preciado legado que ahora Chucena quiere compartir. septiembre, la humedad de la tierra, el sudor de la frente, capachos al aire. todos a una verdadera camaradería, es la fiesta de la vendimia. rezuma cada esquina el olor a bocoy, a uva zalema, las calles marcadas por la imborrable huella que deja a su paso el trasiego del fruto de la vid. la recompensa al duro trabajo realizado durante todo el año está al llegar, el momento que todos estaban esperando. en la tolva, racimo, pepitas, uvas y raspones, en un baile meticuloso para la extracción del caldo primero. un proceso antes a pie descalzo, ahora con el ingenio del hombre, más liviano. el mosto reposa ahora para convertirse en compañero de cenas, romerías, cacerías, o acompañar en un día lluvioso un tostón o un buen potaje de garbanzos. Chucena se abre al mundo para mostrar al mayor de sus patrimonios, para compartir una tradición, un sentimiento. Sus bodegas son los templos que custodian los secretos de una cultura milenaria. Visitarlas es sumergirse en la esencia misma de su ser, porque Chucena es tierra de vinos. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Bueno, pues más presentaciones aquí en FITUR, en el Foro Iberoamericano de La Rávida. Acabamos de presenciar la que ha hecho la localidad de Chucena, municipio de Condal, que se está convirtiendo en los últimos años en un referente turístico, sobre todo aquí en FITUR, año tras año, está aquí presente. Estamos con su alcaldesa, Encarnación Castellano. Muy buenas, alcaldesa. Hola, buenas tardes. Como decimos, Chucena se está haciendo de los imprescindibles en FITUR. La verdad que sí, que tenemos buena aceptación y agradecemos este escaparate para poder promocionarnos y, bueno, trabajar siempre en favor de nuestra economía y, bueno, y ustedes los medios de comunicación, pues, aportáis muy mucho para que salgamos al exterior. Son muchos los encantos de la localidad, pero sin duda el vino es la gran estrella. Es nuestra principal tarjeta de presentación, el vino de Chucena, es una marca que se ha hecho sola por su riqueza. Bien, es verdad que nuestros ancestros han trabajado muchísimo para que este vino sea de esa calidad. Han ido de padres a hijos y, bueno, contamos con una cooperativa de socios donde llevan la uva y la transforman en el vino. Tenemos también una única bodega tradicional que sigue elaborando el vino en las botas de roble y, bueno, los chuceneros tenemos esa alegría del vino. Tenemos el vino por las venas y somos gente con un carácter muy alegre. También estamos ubicados en un sitio que tenemos muchas influencias, tanto de Sevilla como de Huelva. Estamos cerca de Doñana, podríamos decir que somos la puerta de Doñana, no tenemos ese título porque ya no lo somos, pero podríamos decir. Chucena es un paso obligado para Huelva, Sevilla, Portugal, Doñana, Matalascaña. O sea, y todas esas paradas que hacen la gente que pasan por allí, pues son influencias y eso nos hace este carácter alegre. Tan alegre que le hacemos una feria al vino y, bueno, es un disfrute, ¿no? Donde compartimos gastronomía, el vino, claro está, de todo tipo de actividades, incluso hasta deporte, ¿no? Porque hacemos una ruta cicloturista donde visitamos esa maravilla, ese espectáculo que nos ofrecen las tierras del condado y de mi pueblo, de Chucena. Bueno, alcaldesa, muchísimas gracias y ojalá que en términos turísticos este 2022 sea lo más exitoso para su localidad. Muchísimas gracias a ustedes por este escaparate. Pues las valoraciones de la alcaldesa de Chucena, de Encarnación Castellano. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues llegamos al final de esta intensa jornada de presentaciones aquí en el Foro Iberoamericano de la Ravida para poner el punto final en nuestra conexión. Vamos a tener ahora las valoraciones de la presidenta de la Diputación Provincial de Vuelva, de Mario Eugenia Limón. Bueno, pues es una valoración, la verdad, que muy positiva, ¿no? Yo creo que ahora que tenemos casi el 90% de la población vacunada, las expectativas son muy positivas de cara a este verano. Lo hemos visto en el movimiento de personas que se han visto, sobre todo por el pabellón de Andalucía durante estos días, sobre todo en la comparativa con el año pasado, ¿no? Eso también nos da unos datos, pues la verdad, que mucho más esperanzadores. Y esperemos que este año, al menos desde junio, pues ya nuestros agentes turísticos empiecen un poquito a abrir un poco más la puerta, ¿no? A ese turismo que ha estado bastante estancado en estos dos últimos años. Y esperemos volver a los datos de 2019, que es nuestro objetivo. La verdad es que sí han sido muchos los pueblos los que han participado en esta edición, que hemos seguido manteniendo este doble formato, Vuelva y Madrid, sobre todo para seguir actuando con la máxima responsabilidad. Y sobre todo también por darle la oportunidad a los pueblos más pequeñitos, porque no tienen la oportunidad de trasladarse a la capital, ¿no? Es muy importante que traslademos toda nuestra gastronomía, que traslademos todo nuestro patrimonio histórico, natural, artístico, y toda esa esencia que tiene Vuelva, que la hace única, que la hace diferente. Los pueblos tienen su propia personalidad y los pueblos son nuestra razón de ser, con lo cual yo creo que hemos cumplido con creces esos objetivos que le hemos marcado. Y por otro lado, pues los temas principales que hemos traído este año, ¿no? Por un lado, el tema del fandango, ¿no? Que para nosotros es una pieza clave y fundamental poner al fandango como marca de Vuelva, homogenizar todo el trabajo que se está haciendo en toda la provincia y sobre todo hacerlo de la mano de este gran artista onubense, Arcángel, en el que hemos presentado por el Teatro Pavón un magnífico espectáculo para dar a conocer al mundo el fandango como seña y identidad de nuestra provincia. Un fandango que va a estar muy presente en nuestra provincia con las casas del fandango, con los rincones del fandango, con la ruta del fandango. Y bueno, vamos también a intentar que se aprovechen todos los espacios para poder contribuir a la suma con la gastronomía y los espacios naturales y demás. También hemos presentado el Congreso de Etiquetado Inteligente, en el que ponemos otra vez encima de la mesa la innovación como clave fundamental para la recuperación del sector turístico. La innovación, la puesta en marcha de las nuevas tecnologías en todos los sectores es de vital importancia. Cada vez tenemos unos mercados más exigentes, un turista más exigente y se hace cada vez más necesaria. Por ello, vamos a poner también en marcha este Congreso de Etiquetado Inteligente, en el que vamos a darle a ese consumidor cada vez más exigente cuál es la trazabilidad del producto. También vamos a seguir reivindicando y poniendo en valor, revalorizando de alguna forma todos esos espacios que se quedaron en nuestra provincia tras la aparición de la mina, la extracción de minerales. En algunos todavía persiste y en otros se quedaron abandonados, quedando en un patrimonio, la verdad, que bastante interesante. Y vamos a seguir recuperando, lo cual que tenemos el tren de la cuenca minera, ese tren que recorre las minas de Río Tintón. Y vamos a reactivar ese tren minero que sale desde Tarsi y llega hasta Huelva. Vamos a aprovechar que tenemos una subvención del Gobierno de España, de los planes de sostenibilidad turística. Y a partir de ahí vamos a aprovechar para tener un producto más en nuestra provincia que sea aprovechable. Y por último, por ello, lo más importante, hemos tenido la oportunidad de poner encima de la mesa ese pacto por el turismo que se va a ver refrendado el próximo 24 de febrero en Punto Ambría, un pacto por el turismo en el que ya hemos desarrollado ese modelo de gobernanza y en el que tienen que estar presentes todos los partidos políticos, todos los entes económicos y sociales de nuestra provincia y lo que nos va a llevar a poner en marcha ese plan de acción de cara al 2023-2027, que es la hoja de ruta que necesitamos para nuestra provincia. Bueno, pues esas eran las valoraciones que ha hecho la presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, Mario Eugenia Limón. Con ella ponemos el colofón, ponemos el punto final a esta conexión que hemos hecho durante tres jornadas desde el Foro Iberoamericano de la Rábida en esta nueva edición de Fitur. Les dejamos ahora con nuestro compañero en Madrid, en el pabellón de IFEMA, con Luis Cortés, que una jornada más nos va a hacer un amplio resumen de todo lo que allí ha acontecido en la Feria Internacional del Turismo.